¿Qué tal amigo? Yo en Fluyo, ¿cómo estás? Los permisos y las fiestas de los adolescentes. Sin duda un tema que en muchos papás provoca un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el ambiente nocturno se ha tornado hostil, agresivo, es muy fácil, por ejemplo, que en una fiesta, en un antro se ofrezca alcohol en exceso, se ofrezcan drogas, haya pleitos y salga la gente gravemente lastimada. O chicas que a las primeras de cambio, si ven medio verde al otro, chamaquillo, le ofrezcan tener relaciones sexuales. ¿Qué hacer? ¿Tener a los hijos como una campana de cristal? Pues no. Lo que hay que hacer es darles criterio, es decir, decirle, mira, te puede pasar esto. En una fiesta, en un antro, te puede ocurrir tal o cual situación. Lo importante es cómo vas a reaccionar, ¿no? Es decir, si el ambiente, los amigos te presionan a que le entres, por ejemplo, a las tachas, pues tú vas a decir que no, que para estar alegre no necesitas recurrir a ningún tipo de droga. Tampoco que para estar contento, pues necesitas acabarte media botella de tequila, ¿no? A lo mejor con un par de copas estás feliz de la vida toda la noche y así, ¿no? Quizá lo más importante es que los hijos entiendan el mensaje de los papás. Es decir, mira, no quiero ser para ti una especie de papá policía, sino me preocupa tu bienestar, quiero lo mejor para ti, por eso te cuido. O por eso te cuidamos, tu mamá y yo, ¿no? Bueno, muchas veces no se sabe cómo actuar y en ese sentido es importante decirles a los hijos, por ejemplo, oye, si vas a una fiesta, llámame o dime a qué hora vas a regresar y cumple con tu palabra. Si son chicas, pues a lo mejor hay que ir por ellas o que duerman en casa de amigas de absoluta confianza. Otra cosa es, a veces unos jovencitos dicen, yo quiero ir a todas las fiestas, jueves, vienes, sábado y domingo. Oye, espérate, también en este sentido hay que ser mesurados, ¿no? Elige una o dos fiestas, pero no te aceleres, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener muy en claro es que, sobre todo los padres de familia, es que en el tema de los permisos para las fiestas, hay que también hacer una labor de educación en los hijos, de enseñarles cómo encauzar bien y formarlos en el tema de la diversión. Es decir, el estudio, la familia, el deporte, pues la diversión también tiene su lugar. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.